En esta noche fría en que tú ya no estabas Recuerdo tus miradas inocentes al volar Recuerdo que tu amor me admiraba y tus besos eran magia Tú eras mi bienestar pero ya no estás En noches como esta mirando la luna Con un solo beso yo te dejaba muda Y si rozaba tu sexo nos perdíamos en ello Y el tiempo volaba como si esto fuese un juego Y a cada momento en que me decías te quiero En tus ojos miraba que lo decía sincero Como cuando me dijiste con tu mirada triste Que al igual que a mí te dolía despedirte Entendí que la vida te puso en mi camino Con el único objetivo de hacerme más fuerte Sentí que tu partida me dejó mil heridas Que ni el tiempo curaría Pero si tal vez mi mente me he vuelto un ser inerte Inexistente en el presente Pero ya no más es momento de cambiar Para jamás volver la vista hacia atrás Para que el pasado deje ya de molestar Todos los momentos que han pasado Todos los recuerdos que he olvidado Todos esos besos que me has dado Todo está en el pasado Hoy a mí mismo me prometo Escoger un camino diferente al resto Ser mejor persona con cada cierto Harto de mí en cada intento Hoy a mí mismo me prometo Escoger un camino diferente al resto Ser mejor persona con cada cierto Harto de mí en cada intento Y tengo que agradecerte Por hacerme más fuerte Te deseo buena suerte Por favor cuídate Mientras yo aquí seguiré Luchando, sudando y cantando Siempre cambiando para superarme Yo para ser mejor Y demostrar que hoy nada puede pararme Ya basta de sufrir y de llorar Hoy es momento de luchar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Sé tu mejor versión Y haz las cosas con pasión Nunca pierdas tu razón Pero sobre todo entrega el corazón En cada cosa que hagas Sé valiente y ante todo persistente No temas ni te arrepientas Que la vida solo es una Y cuando se haya ido Partirás solo a la luna Todos los momentos que han pasado Todos los recuerdos que he olvidado Todos esos besos que me has dado Todo está en el pasado Hoy a mí mismo me prometo Escoger un camino diferente Al resto ser mejor persona Con cada cierto Harto de mí en cada intento Hoy a mí mismo me prometo Escoger un camino diferente Al resto ser mejor persona Con cada cierto Harto de mí en cada intento Harto de mí en cada intento